Después de 5 segundos veo que me moví, me moví a la izquierda, me moví a la derecha Hola, ¿qué tal? De unos servicios de pingüinos, bienvenidos a un nuevo video chicos Perdónenme, perdónenme por haber estado desaparecido el martes, debía subir video Sin embargo, le estaré subiendo hoy día jueves o mañana viernes, aún no estoy seguro Porque recién estoy grabando hoy jueves Primero que todo les voy a explicar qué cosas es lo que voy a hacer, esto lo vi en un video de Eduardo Creo que es un, no sé si es un staff o un youtuber que ya tiene como 50.000 suscriptores y lo hizo la otra vez Me gustó la idea, entonces dije, bueno, ¿por qué no la traer a destruir Nexus? Capaz no solamente yo, alguien más también lo quiera hacer La idea consiste en que cada kill me voy a bajar los FPS Entonces esto quiere decir que no nos vamos a tanquear, vamos a ir así a lo yolo E ir buscando ahí gente para matar Cada kill vamos a ir quitándole de acá, como ven en las opciones Un poquito, 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 hasta llegar hasta 5, no sé Al principio, primero más que todo vamos a escoger un equipo Me voy a poner el kit Pyro porque ya lo despido Porque ya se va a cambiar por el chamán ahora en el nuevo DN Este, bueno, bueno, les sigo contando que lo que voy a hacer es que cada kill me voy bajando Poquito a poquito, poquito, poquito y si consigo cosas y mato a alguien Vamos viendo Este, no, no, no es su whatsapp web chicos, es mi whatsapp web Es mío, debí quitarlo Pero como soy tan olvidadizo Bueno, es la primera víctima, puede ser Puede ser la primera víctima o si quiere ir Ya, me dejó un Cora, me dejó un Cora, ojo Vamos a quitarlo, un poquito nomás, un chiquitito, un chiquito así Ya, ahí, 235 FPS No puedo decir de 50 en 50, de 100 porque cuando llegue a 60 y me quito 50 no va a tener gracia Entonces vamos a ir quitándolo poco a poco Pero, o sea, dependiendo, ¿no? Si tengo mucho, me quito mucho Si ya veo que tengo menos, me quito menos Y así, así es el chiste Veo que por aquí hay alguien Bueno, como les decía que estuve, la verdad chicos, estuve queriendo grabar De hecho, el martes, el martes, este, estaba grabando este video ya Pero el problema fue que... Ay, Dios mío, debí quitarlo Aguánteme un segundo, aguánteme un segundo Listo, bueno, como les decía, el problema fue que yo tenía mucho ruido de... No, encima no tiene KB, creo que este chiquito Nah, es un civil sin KB, listo Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant no me acuerdo si estaba grabando si estaba jugando, si estaba jugando y había uno que aparte de cheater me estaba tirando un bardo enorme el chico de verdad y bueno le dije te van a banear antes por bardear no necesariamente a mi sino por bardear a cualquiera porque eso es van que por cheater y de hecho lo banearon por bardear y creo que también por cheater si me está viendo un saludo para ese crack bueno entonces como les digo le voy a poner un pequeño clip creo de cuando lo intenté grabar y había un ruido enorme ya, primera kill vamos a ver como voy a, ah no puede ser espero que no se escuche eso man, están arreglando algo acá, bueno la cosa es que el mismo martes que yo estaba el mismo martes que yo estaba ay dios mio ya me van a empezar a cep, cep ahí viene uno, uno nomás no, si ahí viene uno como les decía el mismo martes que yo quería grabar ya ustedes vieron que yo tenía un montón de oh my god al final lo maté what? pero de cual es mi nick? dante jaja ah ya maté a dos ok quitamos un poquito otro chiquito más y otro chiquito más porque me hice una doble kill ya vamos en 180 fps hasta el momento mi computadora no lo va a sentir porque mi computadora mi monitor mi monitor es de 60 hercios entonces quiere decir que yo 160 solamente 60 fps después ya es lo mismo pero no sé por qué ya cuando bajemos van a ver que si se siente yo hasta 120 si lo siento un poquito y 120 ya va súper fluido este y ahorita cuántos fps vamos? voy a poner un contador de fps también ok ahí está 180 todo bien un saludo para CODES X me pido saluditos ahí también lo tengo apuntado siempre he tratado de apuntar cuando me piden saludos hay muy pocas veces que sí se me pasa y la verdad lo siento y si me lo vuelven a decir sí le apunto uh acá hay bardo acá hay bardo ¿me puede robar una kill? sí ¿cómo que no? no jojo tenía fuerza bueno chicos a lo que voy es que primero tuve ese ruido ¿no? tuve ese ruido ese día no pude grabar lo que quería hacer era un directo pero tuve que trabajar hasta tarde creo sí sí fue ese día tuve que trabajar hasta tarde tenía clase estaba cansadísimo ya era muy tarde para mí porque acá en mi casa nos acostamos muy temprano y no pude hacer nada dije bueno va el siguiente día y ayer estuve de verdad ocupado todo el tiempo uy un full iron uy un full iron ay me caigo no por favor tiene fuerza creo sí tiene fuerza todos tienen fuerza y yo no debí elegir otro equipo bueno le decía que quise hacer un directo la verdad la verdad es que yo si es que hiciera un directo alguna vez sería con los megas con los megas míos que tengo porque son más rápidos eso antes utilizaba para subir videos incluso ahorita estoy utilizándolo para grabar porque es muy estable entonces prefiero utilizarlo así a ver jálate jálate ven acá campeón ven acá no te escondas te vas a tirar vacío te apuesto jaja tiene su bailecito de luna ya listo morido y quitamos un poquitito más ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? acá 155 poco a poco poco a poco vamos despacito porque después van a ver que se va a ver pero para quienes no sepan yo he jugado más de 4 años creo 5 años en una laptop que me iba a 20 fps y es así es así wow le metí más golpes creo pero creo que tenía poca vida como les decía yo he jugado como 4 años en una laptop de 40 fps al último porque la verdad es que lo optimicé muy bien pero casi todo ese tiempo jugaba a 20 porque no sabía cómo optimizarla encima con el sky iba abierto iba como a 10 no de verdad si quieren algún día les puedo hacer un video acerca de mi historia de cómo empecé yo porque ya como ven no soy de los primeros jugadores de Minecraft pero soy muy antiguo entonces capaz les puedo contar cositas que tal vez no sabían que les pueden interesar acerca de la historia de Minecraft de mi historia que se yo uy están persiguiendo ese compa uy ese es el compa sub uy ojalá que no lo maten voy a ver si pudiera ayudarlo corre amigo corre ¿dónde estás? ay creo que no este no es el cheat pero se movió vieron cómo se me movió esa cabeza bien curioso este ya la cosa es que ayer también quise hacer un directo pero se me hizo dar y estaba cansadísimo porque también tuve que trabajar un poco en la noche no es que trabajo de corrido pero como estudio y trabajo entonces estoy ahí si no es de un lado en el otro no he podido ni jugar ni nada entonces hoy sí dije no tengo que grabar yo no voy a perder la constancia soy una persona que de verdad agarra constancia en muchas cosas en muchas cosas por ejemplo no sé comiendo sano ya tengo unos buenos meses tal vez ocho meses por ahí me quito un poquito traca uy casi me maté ese recaso ahorita ya voy cuántos 135 FPS ahorita no se siente ahorita sí vamos tranquilo me podría poner así y todo bien sin problema ya me viste compañero ¿cómo estás compañero? ¿me vas a subir? wow 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 no sé su cabeza no sé se mueve rara ese tipo la verdad sinceramente chitear en Minecraft ahora no estoy diciendo que lo sea claro pero chitear en Minecraft es muy fácil cualquier server la verdad si tú tienes dinero te compras un cheat y listo no te van a bañar muy difícil que lo descubran la verdad es que no ¿qué me quieres hacer? uy no no se puede están haciéndome ya es muy fácil chitear ponerse macros igual o sea no no es mucha magia ya todo el mundo le puede hacer es algo que está al alcance de todos pero la cosa es que que cuando hagas eso no vas a estar así como si tuvieras no sé un Osuni un Kilaura así maldito así que no no pasa nada total si estuviera tanqueado tampoco es que ese Fulcorito me mataría si me costaría más pero tampoco es que me mataría y al final no pude hacer ese directo que tanto quería quiero probar de hecho porque he visto que con el programa que grabo se puede hacer y voy a hacerlo voy a ver si puedo hacerlo no sé fin de semana uno de estos días estaría bueno sorteando sorteando vips en directo sería épico sería épico y la cámara también tengo que comprar una cámara voy a ver que no sé si lo van a comer ese es el Vicente un saludo para el Vicente compa chau no tiene fuerza tiene fuerza me debe estar puteando creo que no sabe que soy yo porque estoy con el barraní pero él siempre me trolea así que bueno no lo mata todavía él es muy pro él es muy pro así que está bien está bien que mate a todo el mundo voy a ver si es que supongo supongo ay Dios mío por qué hacen eso no entiendo qué manera de ni que estuvieran persiguiéndolo o sea si estuvieran persiguiendo yo sí lo pongo pero pero si no me están persiguiendo miro primero no si no normal esto por ejemplo sirve para subir más rápido no no hay puente chavales poquito games un saludo para poquito games compañeros antiguísimo antes hablaba muy poquito la verdad que hacer videos comentados me costaba mucho ahora me sigue costando tampoco es que voy al nivel no sé de esos youtubers que tienen tienen este que tienen una habilidad para hablar y hablar durante 40 minutos y subir los videos todos todos completos comentados yo creo que no no subiría tan completo un video de 40 minutos creo que máximo 20 o 30 pero ya con el tiempo y no sé si les guste la verdad a veces subo videos de media hora que digo lo verán y si lo terminan viendo pero pero es que yo no sé tienen que decirme que me gusta que me gusta no sé videos de 40 minutos de una hora de 20 minutos comenten todo lo que les gustaría ver en el canal y eso me va a ayudar muchísimo a saber que puedo grabar y que les voy a gustar porque por ejemplo a mi no me gusta ver videos tan largos sin embargo a ustedes les gusta ver videos largos lo que es normal mientras estás ahí comiendo que se yo si ahí si aquí viene cabulla uy no hablé rayos no hablé no hablé entonces hay que quitarse FPS rápido rápido oh 100 FPS ok no no se siente todavía todavía no se siente todavía vamos bien oh yeah baby oh yeah sigue vivo ah que aburrido ya aquí ya entramos a lo a lo a lo interesante 85 FPS si si se siente un poco ustedes lo sienten como que un chiquitito una nada de verdad una nada pero lo siento lo siento un poquito laguiadito sin embargo se podría jugar tranquilamente así no no viene nadie no pero que hay un montón mira oh ya lo van a matar lo mataron lo mataron oh yeah baby oh yeah estos manes van muy chetos yo tú tranqui que yo acá agarro las cosas así que no hay problema good stuff good stuff bro también si me hubiera se me ha ocurrido hacer un video un video hablando inglés durante todo el video o sea yo no hablo así nativo super fluido pero pero digamos que puedo hablar un par de minutos ¿no? despacio que se yo estaría bueno así es subtitulado uy tenemos uno que está en la mina de carbón ya te vi compañero ya te vi corre 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 que no se te buguee la caña oh se te bugueó pobrecito corre amigo corre corre oh tiene fuerza dios mío que bonito equipo de verdad todos con fuerza a ver llegamos a 75 todo bien igual que 85 yo creo que entre o sea se siente menos de 100 menos de 100 ya se va a sentir mucho más no me imagino menos de 60 voy a estar como en los viejos tiempos recordando matando a puro full cuerito se llega se llega lejos la verdad es que no es rentable hacer esto ni jugar así porque porque se pierde tiempo porque estoy aquí en el tiempo que estoy aquí matando haciendo esas kills ya me había tanqueado oh por dios oh no si tiene fuerza tiene fuerza si no si tiene fuerza obviamente todos tienen fuerza todos los rojos tienen fuerza oh yeah 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 parece que viene un poco de bardo acá el compañero guerrero está diciendo que vamos a atacar él pone él pone las botellas a ver yo voy yo voy yo me voy yo me apunto de una yo me apunto de una que hay cosas acá uy había potes acá eh eh aquí estaba andándose yo lo vi yo lo vi compañero yo lo vi vamos 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 a atacar vamos a atacar quiero bardo es lo que estaba esperando mi momento ha llegado a ver a ver a ver a ver a ver dónde va dónde va dale dale vamos vamos y bueno chicos por mientras unos saluditos saludos para tecno para legitboy para ninja que un bajo ed para vex st que un bajo para gotzuki 66 para lesjack saludos para benita martínez menos mal que no era benito camelas un saludo para dennis p un saludo para codezx un saludo para elchalini un saludo para lopano ds3 un saludo para by alex con doble x ez y un saludo para sofiu bueno chicos recuerden que me pueden pedir saludos estando cuando me encuentran en las salas públicas saben que yo siempre trato de responder a todo el mundo y me encanta que me den amor cuando estoy jugando me siento muy bien de verdad me siento muy bien siento que estoy haciendo algo bueno sigamos oh yeah no puede ser no espérate me lo bajo acá me lo bajo acá aguanta 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 me lo bajo aquí me lo bajo aquí porque me lo bajo aquí me lo bajo aquí max no puede ser me van a matar ay que reje gracias a dios what what de donde me cae esa flecha ya era cuanto 60 60 le voy a poner a 60 ya oh si neno 60 fps y bien bien la verdad es que bien creo que más fluido que con 80 vamos a ver cuántas ay ya tengo poca vida ya tengo poca vida y tengo que bajármelo ya 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 he hecho solamente una oh yeah ya voy dos kills voy a bajar de una oh dios mio me va a hacer focus que ratilla que ratilla que me va a hacer focus oh yeah no no me hice muchas kills y creo que no tendría sentido que me baje tanto porque si no no se va a ver a 45 ok ok no ahora si ahora si ustedes lo pueden estar viendo como se ve como se ve se ve bastante lagueadito pero jugable eso si pero jugable a ver si robo eso robo el akil muy bien ahora menos uy lo mataron a él también ahora menos fps para quien para mi vamos a a cuánto a 45 35 oh dios mio ahora si ya se siente hay un lag osea ese lag en que yo volteo la la cámara ya se siente ya como no recordarlo me recuerda a casa no hay muchos hay muchos me voy a morir quiero morir si voy a morir pero tampoco tan rápido pues a ver ahí está eso él me va a seguir él me va a seguir y ahora se va no era mi intención amigo hacerte un 2 vs 1 no lo era de verdad uy se van a juntar se van a juntar cuéntenme cuéntenme yo también quiero yo también quiero yo también quiero a ver a ver ya 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 potearon ya potearon hace más que muerto por las puras pego por las yo quería ir antes que se potearan oh my god ahora los rojos siguen teniendo fuerza de verdad que buen equipo dios mio aplausos para esos que están haciendo potis en el rojo y acá nada ni una sola vez ni siquiera una para hacer este video más rápido todos están chetos y tienen un montón de cosas a sumar en el aire muero ya se siente alayadísimo esto déjeme déjeme decirle también sería buena idea hacerlo ¿saben dónde? en gapleados en gapleados esa es la modalidad seguro lo han jugado están todos full diamante con 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 tanque perdón con gaples con pods todo bien rico oh yeah y ahora nos viene y ahora nos viene no asustamos más que muerto yo no quiero matar aunque sea uno el full cuero aunque sea matarlo esto te llevaste todas las cosas ¿no? pillín ¿qué crees que no te conozco? eso ahora a ver a 30 25 25 ya fue oh my god me recuerda a casa ¿cómo pude jugar así? dios mío wow wow de verdad que tremendo daño a los ojos recuerdo cuando me iba a jugar a un ciber o algo y veía todo fluido decía oh my god ¿cómo puede ser todo posible? en el primer semestre de la universidad me pasé mucho tiempo en el ciber jugando jugando porque ya tenía muy buen internet y obviamente máquinas decentemente fluidas ¿no? lo suficiente como para jugar tranquilo pero mira como uy y aparte se me se me se me laggea aquí ¿no? ¿venes? uy no a ese se lo matan a ese se lo matan ya me lo maté yo yo voy a esconder las cosas un ratito sí 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 voy a esconder un ratito porque me quiero cambiar de kit ahorita que me cambie ya Ah, por cierto, lo maté, ¿no? Oh my god, a ver Llegamos a 20 Holy shit Oh, tranquilo, tranquilo, no puede ser Ahora sí, ahora sí, porque justo ahora A la verga, no, no Ahora sí, ahora sí, ya no puedo hacer nada What? ¿Podré? Según yo sí, ¿no? Según yo sí debería poder A ver A ver si saco alguna proeza, no sé de dónde Puedo jugar así He llegado a jugar así, créanme Cuando estaba con el Skype abierto Yo tenía 12, 10 FPS Estos son 15, o sea, esto hubiera sido vida Para mí antes Y bueno chicos, si están pensando Bueno, sí, yo también juego a 20 FPS A 30 Es normal, es normal Durante el paso de los años ya Qué sé yo, van a trabajar O sus papás le van a regalar una PC nueva Qué sé yo Así sean, 120 FPS Ya van a jugar tranquilos Uy, este man está todo Uy, acá hay cositas Yo agarro, yo agarro nomás Yo agarro y me voy Oh yeah Oh yeah Oh yeah Wow, hay bastantes cositas, eh Ahí está ¿Qué dicen? Yo soy bien suicida Así que es normal No, lo quemé Pero no te apuesta que no le haga ningún cobra Wow Jugar así está demasiado difícil Demasiado No sé cómo En 5 no sé qué voy a hacer Voy a estar así Vamos a ver si poder hacer una kill Ni siquiera sé si voy a poder hacer una kill aquí Con 15 FPS Aparte que me están acá Ey, ey, ey Ven acá compañero Ven acá Oh sí, oh sí No, no lo maté yo Ya, sí lo maté Lo maté Wow ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo? ¿Lo hice? 10 Uh, papá Mira, vamos a dar una vueltita Vueltita Mi F5 Vueltita Vueltita Oh my god Me duelen los ojos Bro What the fuck is that? No Ala What the fuck Me pegó un arcazo y me bajó 9 corazones ¿Qué arco tiene este tipo? Ala Ala, verga Esta está dificilísima No sé cómo voy a alcanzar Matar a alguien así Y con 5 Ni qué decir, bro Ni qué decir Ya esto va a ser Ustedes lo están viendo ahí arribita En el contador de FPS Y obviamente En sus teléfonos En sus laptops Donde lo estén viendo En sus PCs Se va a ver Cortadísimo Así No, no sé Oh, quería matarlo Yo Che Vicente Vamos a ver Uno pa' uno Acá en el boss A ver Yo me los agarro parado Y sin polo A ver, a ver, a ver ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tú Ya te vi Ya te me echo Causa Te me echo Te me echo Causa Ala Nos paramos Nos paramos No, ahí vino su uso Amiguito No veo nada ¿Estoy muerto? Sí A ver Voy poniéndome Voy a ponerme a 5 Ya fue ya Porque no voy a llegar Yo lo sé Oh my god Si a 10 Era difícil A 5 de verdad Que muevo Y veo Después de 5 minutos Creo que veo Después de 5 segundos Veo Que me moví Me moví a la izquierda Me moví a la derecha Oh my god Me matan y no sé de dónde Ah, su madre ¿Cómo puedes? ¿Cómo podemos? Ala, esto debe ser imposible Debe ser Oh my god Y ya me están haciendo Super Spawn Kill ¿Saben qué? Volvamos a la realidad A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? El cerebro está Pero Wow Wow Todo se evitan 60 FPS Oh my god Siento que me puedo matar Este full diamante Wow O sea que Que Nunca había sentido Tanto Los Más de 60 FPS Oh my god Mis ojos Me lo están agradeciendo Se ve tan ¿Cuánto tiempo durará esto De verlo así? Qué bonito De verdad Qué bonito Qué bonito Mientras están Me están matando Todo el equipo Ya nos petaron GG amigos Bueno ya se ven Ya se ven todas estas diferencias De verdad Qué loco Qué loco Se ve tan Tan HD Tan Ala Qué loco No me imagino Cómo era Estar en una y en otra Se siente rico De verdad Bueno chicos Como lección Si es que tienen pocos FPS Y ya están creciendo Búsquense un trabajo Un part time Así que se yo Ahorren por una buena PC Y va a valer la pena La verdad es que sí Y sí vale la pena Ya con esta tengo Tres años y medio Y pues Todo bien No he tenido Problemas graves Está genial Está genial Bueno chicos Nos vemos Espero que les haya gustado El video Voy a tratar de cortarlo Lo suficiente Para no aburrirlos Bye bye Chao Chau ¡Gracias!